muy buenas el ex y bienvenidos a pokémon rojo fuego starter lo que íbamos a seguir con la aventura aún no me he recuperado del último del último episodio en aquel en el que perdimos a sergio un pokémon bastante interesante un vez pero que yo decía bueno pues pero tampoco va a ser tampoco me va a dar el bloque ni nada yo creía que no iba a ser fuerte pero sí que sí que al final fue un pokémon bastante bastante interesante pero bueno me lo destruyó krabby con esa autodestrucción me dejó flipado la verdad y no me lo esperaba pero bueno lo bueno es que ya sé que los krabby tienen autodestrucción que los tubas tienen mismo destino que la habilidad de wind out jode bastante no porque no puedes cambiar de pokémon y así es como también perdí en el último episodio a sergio no así que no hago an ese magic art que bueno cuando se hubiera transformado en yaradol pues hubiese también un poco bastante interesante pero bueno hemos puesto ahí a marcos ya master game que de momento me los voy a quitar de encima pero si no me he equivocado este iphone vale este master game va a ser un poco bastante interesante sino si no recuerdo mal tenía unos estados que no estaban nada mal tiene una muy buena velocidad y un buen ataque lo que no me convence mucho es el ataque especial y la defensa y bueno sus ataques el tajo cruzado al tener un buen ataque físico va bastante bien y las aguas intentaremos no utilizarla no sé que me salga un poco más de tipo planta vale ya que el ataque especial es una caca de la vaca pero bueno puede ser no a ver ascuas es de e no puede ser a ver a no este as pues es el que me parece que de ataque especial bueno vamos allá me quedaban estos dos entrenadores y nos vamos a ir al gimnasio a ir a por los entrenadores de misty a ver que hasta dónde podemos llegar ya sabéis 20 minutos para un serinja de primera es un serinja serinja es tipo bicho si no voy a equivocar tipo bicho vamos a cambiar vamos a cambiar a master game es que va a ser lo mejor y le haremos as cuas a ser kinético vale fallo vamos a hacer as cuas hay que tal ahí está muy bien muy bien bien marcos nivel 9 y master game nivel 11 perfecto vamos subiendo vamos subiendo que era no me he dado cuenta un yiglipuf vale un yiglipuf vamos a hacerle tajo cruzado los tipos normal juegan bastante porque no tienen un ataque en sí no tiene una debilidad en sí para normal un tajo cruzado otra vez ahí está qué buena ahí está pues allá sé que se escucha un poquito raro vale sé que se escucha así como con mucho eco y tal ya sabéis que me he mudado de casa y y la verdad que tengo la habitación bastante bastante pues eso bastante vacía tengo la luz que no alumbra mucho ahí la veis que alumbra un montón de momento lo voy a dejar así pero me gustaría ponerme la luz de frente y cambiar esa bombilla porque es amarilla y ponerla blanca para que alumbrara más venga un siguiente entrenador a ver qué qué es lo que tiene en así tengamos espera no sé qué ponés más vale este tiene un ataque tipo planta voy a ver de qué va el tipo planta este agradable de la melodía para el que adormece al rival adormece al rival interesante adormece al rival algún tipo eléctrico no tengo hay miedo me equivocado tío me equivoco bajo cruzado se va afuera hombre yo no sé lo que ha hecho este es feo pero bueno ahí está suena es ir con master game porque suena peso un tipo de hielo y tengo con master game tengo las cuas y es yo quiero quitar más otras cuas bien atracción 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 esto sí que no me mola atracción no tío porque puede evitar que que ataque está enamorado tío está enamorado vamos a cambiar vamos a cambiar porque no me gusta nada esto vamos a poner a a hansky me parece que podía subir hasta el nivel 21 si no me he equivocado no debería de subir mucho el hansky no debería de subir mucho de nivel ya vamos a hacer ataque ala fuera hundur tengo que mirar los ataques que tienen cada uno datos este no me sirve no me sirve tampoco vale este puede que me sirve me sirva de lucia lo mejor puede que lo ponga lucia vamos a poner lucia ya que es siniestro hay sin el siniestro fuego y con los ataques de tipo tierra vamos a hacer doble ataque bien y casi es ha quedado 23 ps vamos a ver bien doble ataque otra vez ahí está bueno pues ya está y vamos a ver a bill vamos a pasar esto rápido vale porque ya sabéis que ya sabéis que ya sabéis que tiene un problema con con la máquina con la máquina que no puede darle al mismo interruptor él dos veces y todo eso vale ya está ya tenemos el el ticket de barco del SNA este y vamos para allá eh vamos a a curar los pokémon y vamos al gimnasio ya vale vale que nervios tío que nervios que nervios vamos a ver que nos saca un ecans vale un ecans necesitaría un ataque de tipo psíquico por por el tipo de tipo psíquico quien tenía tipo psíquico en mi equipo a ver tiene cerca pero cerca no hace no ataca masa cósmica y resplandor nada y el resplandor vale vamos a meter a raquel si vale va a entrar raquel venga cambiamos a raquel y a ver que tienes tecats cerca vale venga resplandor y es muy efectivo no es un ataque que me convenza mucho eh pero bueno es eficaz la defensa baja la defensa especial baja me hace ráfago sube el ataque especial mucho uff otro resplandor bien disparo los dos venga ay bien pues bien primer pokemon fuera y a ver que es lo siguiente que me saca conversión a ver me parece que no que no va a utilizar no va a aprender conversión me parece que es un ataque que no vale mucho la pena a ver cambia tu tipo por el tipo de un ataque que tengas no tampoco es que me convenza mucho los ataques que tiene pero bueno si deja de aprender conversión snowball cambiamos si yo creo que si que voy a cambiar vamos a poner a lucia y así nos aseguramos el el combate tiene intimidación vamos a hacer me parece que vamos a hacer mega patada o doble ataque mega patada venga perfecto ok pues uno menos vamos al siguiente entrenador y ya luego iremos a curar a los pokemon como siempre y nos iremos a a por misty yo creo que hoy el gimnasio de ciudad celeste nos lo cargamos un pokemon balto este pokemon va a estar en bastante nivel va a estar al nivel 19 balto es tipo balto es tipo psíquico tiene tipo psíquico no tengo nada tipo fantasma no me la quiero jugar no me la quiero jugar voy a cambiar voy a poner a lucia vamos a hacer mega patada sustituto bien no me falles no me falles ahora por favor no me falles por favor mega patada por favor mega patada ahí está bien bueno pues voy a ir a curar vale lo voy a hacer aquí todo rápido va a ir a curar a mis pokemon y vamos a por misty eh venga bien pues venga vamos allá bien bien bueno vamos allá quiero ir tan rápido que se me pasa vale venga vamos allá ahí estamos venga vamos allá contra misty Dos Pokémon, Fampi El primer Pokémon es un Fampi Tierra ¿Qué pongo, tío? Es que contra Fampi Un tipo Tierra Es que ¿Qué ataques puede tener Fampi, tío? Vamos a ver, me parece que voy a poner A ver, el Tajo Cruzado Al ser tipo Lucha El Tajo Cruzado de Master Game Es bastante fuerte, pero si me pongo a mirar Los tipos Lucha Tengo Baniguel Que está Casi al mismo nivel que Master Game Y yo creo que Master Game Va a ser más fuerte que Baniguel Es más fuerte Es más fuerte Master Game Pero Master Game No tiene una buena defensa Bueno, tiene mejor defensa Que Está siendo bastante completo Este Este iPod Yo creo que sí Voy a poner a A Master Game Rayo Hielo Vale Bien Me parece que bien No lo quitas Vale Tajo Cruzado Venga ¡Ay! No me falles Golpe Karate No me falles No me falle No me falles No me falles Mira, patada Fuera Un Venusaur No cambio, no cambio Porque este Venusaur contra Hansky no hace nada Es tipo planta Y yo tengo aquí un tipo volador Un ataque de tipo volador Que se lo va a cargar Se lo carga Casi Silbato, vale Me lo va a dormir Me lo duerme No tenemos despertar No tenemos despertar No tenemos despertar Venga, ataque a la otra vez No, jaguera, vale Este no le va a hacer nada No le va a hacer nada ¿Pero qué me estás contando, tío? Cambio Cambio Es que si me hace hoja aguda Se va afuera, eh Y Master Game es el que tenía El tipo de juego, tío Es que Hansky te está dormido, tío Y no puedo hacer nada con él Está perdido Si lo dejo, está perdido Debería de cambiar Que no me ha bajado aguda Por Dios Que no me ha bajado aguda Joder Increíble, tío ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué me estás contando? No puede ser, tío Es que no puede ser Madre mía, tío Madre mía No me lo creo Os juro que no me lo creo, tío Os juro que no me lo creo Esto es increíble, tío Esto es increíble Madre mía Madre mía Madre mía Es que me lo va a matar a todos, tío Me lo va a matar a todos ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¿Pero qué me lo va a matar a todos? ¡Suscríbete! 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 rojo fuego pero volveré vale volveré a probar el rojo fuego en un futuro vale a lo mejor no es estar en lo que es algún rando loco un mundo normal ya veré y nada mañana a partir de mañana pues empezamos nuevo lo que empezamos pokémon o como plata vale pokemon porque con plata starter log lo mismo vale vamos a hacer un starter log de pokémon plata y a ver qué pasa bueno pues nada ya sabéis que si os ha gustado darle a like y me podéis dejar un comentario abajo también recorda que os podéis suscribir a mi canal ahí abajo tenéis el botoncito suscribiros si no estáis suscritos os lo agradecería bastante para no perderos nada y nada también podéis seguir en twitter y me podéis seguir en instagram vale debajo os dejo en la descripción de mi twitter de mi instagram y de mi canal también recordad que os podéis suscribir al canal de josé rafael art vale también lo tenéis en la descripción al canal perdón no a su instagram le podéis seguir y nada muchas gracias y adiós